Para quien no lo ha visto, Rick y Rickon cuenta la historia de un niño rico que tiene todo en el mundo, pero no tiene amigos y lo que quiere es tener amigos y decide ir a buscarlos, pero parece un villano que quiere robar a la empresa a sus papás y quitarle todo. Es una muy buena película, a mí me encanta, tiene un chorro de errores que no te das cuenta cuando eres niño y cuando la pasan en el canal 5, pero tiene muchísimos errores. Creo que es de las únicas, con esta y mi pobre angelito, creo que es de las únicas películas buenas que hizo Macaulay Culkin. Antes de su drogadicción. Antes de su drogadicción, para mí son esas, mi pobre angelito y esta las más emblemáticas. Es una buena película, es un poco exagerada y quiero decir que los niños pobres son también unos desgraciados. Es decir, los invitan a jugar por 100 dólares y los niños deciden ir. No me vengas con payasadas, los ponen como los buenos, los que no tenemos dinero, pero somos felices. Pero sí necesitan dinero, al final del día necesitan esos 100 dólares y se los piden al niño rico. El villano también se me hizo medio chafa. ¿Cómo? No caen mal esos 100 dólares, ¿no? A nadie le caen mal 100 dólares. No, pero no me los pongas con que son buenos, que no necesitan nada más que la amistad. Sí, es cierto. Yo tengo hace mucho que no veo esa película. Entonces sí, necesito recordarla, pero sí, también fue parte de mi infancia. Yo sé que la disfrutaba en mi momento. Justo. A mí el villano se me hizo medio tonto. Estábamos en el, estaban en el 2003. Yo creo que ya pocas personas guardaban millones de dólares en cajas secretas o obras secretas. Yo creo que era obvio que la gente, que estas personas ricas tenían el dinero en el banco. Y si ya tenía la empresa, porque ya se habían muerto estas personas. ¿Qué más buscaba? Lo que valía millones era la empresa. Lo que valía millones era, vendían chocolates, tal parece. Las acciones de la empresa, sí, no me equivoco. Justamente. Es ridículo que quiera ir a traer los juguetes de la familia. Si no me equivoco, guardaban el dinero en una montaña, ¿no? No. Es que, como tal, no. Mira, bueno, esto lo podemos espaliar sin ningún problema, porque es una peli hace 10 años. No guardaban el dinero, guardaban sus recuerdos. Como los juguetes, las fotos, las pinturas, en una montaña. Sí, en una caja súper segura, en una montaña. Es la mamada. ¿Quién guarda eso en una montaña? Bueno, alguien rico que no tienen que gastar su dinero. Va. Y todo el dinero lo tenían en banco, en acciones. Es lo que dice. O sea, güey, me quieres robar, todo lo tengo ahí. O sea, no manches. Como cualquier persona normal. No sé por qué te vas directo a la montaña. Como cualquier empresario, no mames. Y ya lo había conseguido. No tengo oro. El vato ya había conseguido lo que tenía y fue el mismo quien fue a rescatar a los papás. Porque Ricky los encuentra, sí, pero no puede hacer nada. Porque no va a conseguir un helicóptero para ir a rescatarlos. El vato dice, voy a rescatarlos para que me traigan a la bóveda. Si el vato ya tenía la empresa, ya tenía todo, ya tenía los millones. Pero es muy buena. La terminó cagando. La terminó cagando. Pero sí, pero es cierto, la verdad es parte de... ¿Desde qué año fue? ¿200? 2003, creo. ¿200? No, 1994. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. 21 de diciembre de 1994 en Estados Unidos. 1995 en México. Dirigida por Donald Petrie. Este, que... O sea, hacía películas de ese tipo, de ese ámbito, se podría decir. Como comedias... Familiares. Familiares, romanticonas. Una de las más conocidas. A mí me encanta esa película de ese director. Es mi simpatía. Y pues obviamente Ricky Ricón. Sí. Es una película emblemática. Que nos pone cosas que todos quisiéramos tener. Como un McDonald's o carritos chocones o... Una montaña rusa en tu casa. Una montaña rusa. Es muy buena. Si no la han visto, si no la han vuelto a ver, véanla. Vale 100% la pena y es apuesta segura. Te la vas a pasar bien. Sí, por lo menos es divertida. No pienses mucho en el por qué tiene una montaña rusa dentro de la casa. No, simplemente disfrútala. De eso se trata. Gracias, mi hermano. No. 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 No.